Muy buenas tardes. La verdad que quería, primero y principal, adelantar mi voto positivo. Escucharlo al senador Tayana realmente reconforta el alma y eleva el espíritu. Hacer una acertada aclaración de la historia que realmente tiene aparejado todo lo que significa la representatividad de la Cruz Roja, que transversalmente en el mundo significa el emblema de la humanidad, fuera de cualquier pensamiento ideológico y político, hace que uno entienda que esta es una acción justa y necesaria en su gran magnitud. La verdad que la Cruz Roja no haya tenido la cobertura legal correspondiente aquí en mi país, la verdad honestamente me ha sorprendido enormemente, porque la verdad que en distintos países limítrofes que están en el continente americano y en el mundo, tienen estas normativas. Y realmente tiene toda una historia en la cual participan los distintos pensamientos políticos que tiene el arco en sí de nuestro país. Y realmente esto es una cuestión que muchas veces hoy yo hablaba de la excepcionabilidad. Aparte, todo tiene que ver con todo. Y esta ley tiene que ver con lo que hoy realmente estamos viviendo y no solamente nosotros. Creo que en definitiva estamos corrigiendo errores que no deberían haber estado, porque la Cruz Roja Argentina internacionalmente y la Cruz Roja aquí a nivel local no tenga la cobertura impositiva que hoy va a tener. Realmente es un hierro, un error que hoy tenemos la suerte de poder corregirlo. Usted imagínese la cantidad de personas que quieren intervenir, que quieren garantizar que sus recursos sean manejados con la debida prudencia, con la debida absolvencia. Y la Cruz Roja tiene esa imagen. Tiene esa imagen y una imagen que la tenemos todos muy bien resguardada. Realmente porque participa, como bien decían distintos senadores, en la capacitación. ¿Cuántas enfermeras existen en el país y en el mundo en base a la accionar y la actitud de capacitación de la Cruz Roja? ¿Cuántos programas y cuántas realizaciones de inmunización se hizo en el mundo? Principalmente lo recuerdo porque hace poco tiempo fue una semana en la cual recordábamos esa situación. No alcanza el tiempo para detallar la distinta situación en la cual la Cruz Roja siempre estuvo presente. Por eso, primero y principal, me parece que podemos venir a poder lograr enmendar un error. Y por eso me da una gran satisfacción adelantar mi voto positivo y realmente entender que esto ha sido y será un camino que debemos seguir transitando. Poder enmendar los errores que muchas veces en el sentido común no cuadra. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Ha sido un placer poder verla.